Nos quedó debiendo la verdad. María Fernanda Cabal sobre Piaf Córdoba. María Fernanda Cabal mostró su desacuerdo con Paul Cepelis, la favorita respecto a la muerte de Piaf Córdoba. Este 20 de enero de 2024, la política colombiana, Piaf Córdoba, senadora del Pacto Histórico, falleció a la edad de 68 años en Medellín a causa de un infarto. La noticia fue recibida con diversas reacciones. Destacando, entre otras, las opiniones de la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático y de José Pérez Lapauri, presidente de PEDEGAL e integrante del equipo negociador de paz con el NN. Y es que María Fernanda Cabal expresó su punto de vista a través de la cuenta de X, manifestando un desacuerdo con las palabras de su esposo, José Pérez Lapauri. En su mensaje, la senadora afirmó, en absoluto desacuerdo con José Pérez sobre la difunta Piaf Córdoba. Dejó una deuda con dolor por su relación con las FARC y los secuestrados. Usó su amistad con Chávez para lucrarse y heredó privilegios con Maduro y su socio, Alex Saab. Nos quedó debiendo la verdad en impunidad. Por otro lado, José Pérez Lapauri optó por un tono más respetuoso en su despedida a Piaf Córdoba. A través de sus redes sociales expresó, a la perseverante combatiente Piaf Córdoba, un adiós respetuoso el día de su partida. No dio nunca tregua, siempre en primera línea para defender sus ideas. Las que, muy ajenas a las mías, merecen respeto. Paz en su tumba.